Enviado de Estados Unidos dice que regresa a Viena con la esperanza de revivir el pacto nuclear con Irán. Diplomáticos y analistas dicen que cuanto más tiempo permanezca Irán fuera del acuerdo, más experiencia nuclear obtendrá. El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, dijo que pronto regresará a Viena para la próxima ronda de conversaciones sobre el regreso al acuerdo de armas más potentes con Irán de 2015 e insistió en que aún podría revivirlo. La administración de Biden ha estado tratando de revivir el acuerdo que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones en sus actividades nucleares. Posteriormente, Irán quebrantó muchas de las restricciones del acuerdo y siguió presionando mucho más allá de ellas. El presidente Joe Biden todavía quiere que negociemos en Viena, dijo Malley. Volveremos la semana que viene. Eso es un símbolo o una señal de nuestra creencia continua de que no es un cadáver que necesitamos revivirlo porque es de nuestro interés. Malley parecía referirse a la próxima semana. Un portavoz del Departamento de Estado no estuvo disponible para aclarar cuando se reanudarían las conversaciones. Hablando bajo condición de anonimato, un funcionario europeo dijo que los principales enviados a las conversaciones de Viena, que son indirectas porque Irán se ha negado a sentarse con los diplomáticos estadounidenses, probablemente se reunirán el martes en la capital austriaca. Diplomáticos y analistas dicen que cuanto más tiempo permanezca Irán fuera del acuerdo, más experiencia obtendrá, acortando el tiempo que podría necesitar para construir algo poderoso si así lo desea, socavando así el propósito original del acuerdo. Irán niega haber buscado alguna vez desarrollar armas más potentes. El viernes, Estados Unidos restauró las exenciones de sanciones que permiten la cooperación internacional con Irán, en proyectos diseñados para dificultar que los sitios especializados que tiene Irán, se utilicen para desarrollar armas de gran fuerza, aunque un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que eso no era una señal de que Washington estaba al borde de llegar a un acuerdo.